¡Bielsa! Es una rabia, huevón, esos cambios, huevones, y se le mete un jugador en la cabeza, aunque ande como en las pelotas el jugador, lo mete y lo mete y lo mete, pero la verdad... Lo queremos igual, ¿Bielsa? Tiene que seguir. Esta generación, esta generación llega al otro mundo mundial, mejor parada, con más experiencia y más encima con cada uno de los jóvenes que vienen surgiendo, la rompemos al otro mundo. El apoyo de Chile, todo el apoyo, todo el mundo lo quiere, ha cortado a la prensa, sin embargo no lo critican, de hecho, la hinchada, por lo menos está con Bielsa. Lo que tenemos entendido es que la Federación Chilena de Fútbol está comprometida con Bielsa para que la próxima temporada salga, clasifique o no clasifique Chile para este partido. ¿Y ustedes qué quieren? Que siga Bielsa. Bielsa es el responsable del cambio de mentalidad del fútbol chileno. 100% porque él le cambió la cara al fútbol chileno y los chilenos que tenemos el corazón bien puesto, pensamos que ese es el hombre que vino a hacer una gran transformación y creo que debe seguir de todas maneras, porque el proceso tiene que continuar, la cosa no termina acá, la cosa tiene que continuar y él es el hombre indicado porque es un hombre muy capaz. ¿Hay onda entre Bielsa y Bachelet? Yo creo que a Bachelet le gusta Bielsa, pero Bielsa tiene estómago, entonces no le gusta a Bachelet. Bachelet no es muy linda, pero es muy simpática, muy empática y eso le agredaba a Bielsa, hicieron buena onda, buenas migas y con el actual presidente no, parece que Bielsa es un poquito de izquierda. Bachelet no es muy linda, 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 no es Gracias.